En los próximos días ya estará lista la línea Aguazul-Maní, un compromiso de la empresa Energía de Casanare con los habitantes de ese muy importante sector del departamento de Casanare. Erika Neita es la gerente de NERGA y nos estuvo comentando la importancia que tiene este proyecto, que hace falta ya, está en 95, 97% el proyecto y se calcula que el 15 va a ser la inauguración, pero ya lo que se está haciendo son trabajos últimos ya de carpintería, como se dice en el Argo Popular, para efectos de entregar esa obra. Una obra que, bien lo decía ella, yo tengo el compromiso de mejorar, de estabilizar el servicio para mi municipio. Ella es maniseña, como todo el mundo lo conoce, pero dice que ese es un compromiso moral que tenía más que laboral, era un compromiso moral que tenía para con su municipio y lo está logrando. Entonces, el 15 de diciembre se prevé la inauguración de esta línea de energía entre el municipio de Aguazul y el municipio de Maní. Servicio que se estará, obviamente, mejorando desde todo punto de vista, habrá estabilidad, continuidad, permanencia en el mismo, entonces es una buena noticia. Pero, ¿qué dijo Erika Neita sobre este proyecto que está en marcha y que ya está a tiro de as para su inauguración? El día de hoy me acaban de informar que tenemos ya la terminación física de la obra, ya está la conexión en el municipio de Aguazul, donde tenemos la cabecera de circuito, y estamos ya próximos a interconectar ya esa repotenciación 34532 en la subestación Maní. Aspiramos a estar el 15 de diciembre con todos los actores involucrados, incluyendo los medios de comunicación, cortando cinta y poniendo esa repotenciación que está en mora hace nueve años al servicio de la comunidad maniseña. Tenemos entendido que las cosas que faltan son elementales, ¿no? Sí, la red que está en funcionamiento, que es la antigua, con más de 30 años de uso, ya obsoleta, tiene unas derivaciones en todo el corredor, son aproximadamente 55 kilómetros. La empresa de energía de Casanare va a empezar a conectar esas derivaciones a la red nueva para poder ya ponerla en funcionamiento, eso es básicamente. Pero la buena noticia es que no cerramos año sin poner en operación ese proyecto tan anhelado por los maniseños. ¿Garantía de estabilidad en el suministro, en la continuidad del servicio y todo para ese sector que se va a ver cubierto con esta línea? Mejoramiento de la calidad del servicio en todas las fallas que se presentan en esa red, que es la principal. Vamos a ampliar el transporte de energía, vamos a tener mayor confiabilidad y es una red donde trabajamos también un ejercicio con propietarios. Eso ha sido bastante neurálgico, el terminar un proyecto de esta magnitud y que estuvo en abandono durante tantos años, apenas con un 50% de ejecución, donde hubo mucho hurto de la infraestructura durante aproximadamente 8 o 9 años, porque este año ya cumplimos 9 años desde que inició la ejecución, ha sido bien dispendioso la gestión predial, la gestión ambiental y por supuesto no puedo dejar de resaltar el apoyo del ingeniero Salomón Zanabria como gobernador de Casanare, quien financieramente y técnicamente respaldó a ENERCA para la terminación de esta obra inconclusa. Quiero aprovechar y dejando a un lado el tema de Mani, la oportunidad de conversación, se inicia una época de altísimo consumo de energía, ¿qué recomendaciones está dando usted como gerente de la empresa frente a esta temporada que se vacina, que ya se siente el calor, se sienten todas estas novedades, los alumbrados, ¿qué recomendaciones da usted? Bueno, inicia la época seca muy fuerte, ya la estamos sintiendo, con fenómeno de niño a bordo, es decir que va a ser intenso y prolongada la época, incremento del precio de bolsa, llegamos en octubre a valor del kilovatio en algunos momentos del día de 1.500 pesos, es demasiado alto, subiendo pues aproximadamente un 400% a lo proyectado, incrementa la demanda y pues la sugerencia más sensata es un llamado al uso eficiente y ahorro de energía, eso es básicamente lo que va a determinar el costo. El CEU, que es el costo unitario del kilovatio, sube para el mes de diciembre, nosotros venimos en una medida de opción tarifaria desde el año 2020, es decir una financiación que ha aliviado el bolsillo de todos los colombianos en cuanto al pago de energía, evitando que suba abruptamente en un 3%, pero los que hemos tenido que lidiar con esa financiación somos los comercializadores, lo único que ha apoyado, con lo que ha apoyado el gobierno nacional a la fecha es con un crédito de FINDETER, pues que estamos nosotros en el ejercicio de verificar si la Junta Directiva a bien lo ve para flujo de caja para cerrar bien el año, pues no lo autorice, pero como resultado tenemos un saldo superior a los 44 mil millones de pesos solo para energía que la empresa no ha percibido y que ha golpeado muy fuerte el flujo de caja. Esa opción tarifaria ya la regulación nos quitó una restricción de la recuperación y empezamos todas las comercializadoras pues a hacer el recaudo de ese recurso, entonces va a llegar en diciembre el kilovatio sobre los 800 pesos. Entonces incremento del kilovatio, incremento de la demanda, vamos a tener altas reclamaciones y sobre todo pues malestar de la comunidad de nuestros clientes que son más de 165 mil en el tema de energía, pero pues esa digamos que es la recomendación, decirles que pues desde la empresa de energía de Casanares se han tomado todas las medidas, somos una de las empresas que tiene el menor precio de kilovatio, lo vamos a demostrar en diciembre, ya estamos empezando a revisar cómo están las demás comercializadoras, pero también hay que ser conscientes de que la empresa debe continuar con la prestación del servicio y no se puede poner en riesgo la cadena, que esto es un mercado de integración vertical donde los comercializadores sostenemos las finanzas de la generación, la transmisión, las pérdidas, etc.